En este acto sumamente trascendental donde se aprovecha todos los años para reconocer el trabajo y el compromiso de todos los efectivos policiales en las distintas áreas para con su trabajo y con la seguridad de la provincia. Así que me parece que todo lo que se ha logrado, sin lugar a duda, en estos últimos 15 años en la provincia ha marcado un antes y un después. Y por supuesto que las instrucciones que tenemos de nuestro gobernador es seguir trabajando para que este progreso y este crecimiento que ha tenido esta policía en todos los rubros, en todos los aspectos no se detenga. Es así que el secretario de Seguridad hace un mes aproximadamente ha estado acompañando una comitiva al señor gobernador de la provincia en Israel para intercambios, sobre todo lo que es el área tecnológica, no se deja absolutamente nada librado al azar. Todo nos permite a nosotros trabajar con mayor compromiso, sobre todo lo que es en capacitación y eso. Así que bueno, lo importante es que nuestro gobernador nos ha fijado ya un norte con objetivos muy claros, con metas muy claras y tenemos que trabajar en ese sentido. No podríamos tener trabajos eficientes si el personal no está bien preparado. Por eso recuerden ustedes cuando inauguramos el complejo de formación policial, de formación, capacitación y reentrenamiento policial, un complejo extraordinario en donde los policías no solo se forman, vuelven y se siguen capacitando y también tienen la obligación de ir a reentrenar para rendir condicionalidades para que nosotros sepamos si están en condiciones de prestar el servicio de policía. Muy importante eso, que se los puedan medir permanentemente para que nosotros sepamos si están en condiciones de eso. Eso es algo que nos ha levantado el nivel de eficiencia en el trabajo, ¿no? La capacitación y el profesionalismo que se da a nuestros institutos y también a eso sumarle el intercambio que se permite, se respalda y a veces hasta se impulsa, se impulsa permanentemente desde el gobierno de la provincia que es la capacitación de nuestros hombres en todo el territorio del país y afuera del país, cosa que antes nunca había ocurrido.